¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien, teniendo un excelente día. Bienvenidos a mi canal, yo soy Luis Hernández, para los que no conocen, estamos ahorita con una Caddy 1.2 Turbo. Aquí está. ¿Qué le pasó a esta Caddy? Venía funcionando normal la Caddy y de repente, de la nada, la temperatura de esta Caddy siempre normalmente está en los 90. No sube más de 90. Pues llegó a subir casi, yo creo que a 100 grados, 110 me parece. Aquí les pongo la foto que me mandó el dueño de cómo estaba. ¿Qué fue lo que hice? La he hecho andar y cuando la he hecho andar todavía estaba arriba de los 90. Lo primero que me percato es que el ventilador sí entra. ¿Qué quiere decir? Que no es por ventilador porque sí está enfriando. La parte del motor y teníamos el nivel de anticongelante perfecto, estaba funcionando perfectamente. Entonces, si no es por anticongelante, si no es por ventilador que está entrando, en dado caso, si estuvieran apagados, pues nos damos cuenta que es por los ventiladores. Pero en este caso estaban entrando. Entonces, ¿qué es? Simplemente lo que hice rápido fue tocar esta manguera y tocar la manguera de la parte de abajo, que es esta. Para darme cuenta que el agua esté circulando. Pero no, la manguera de la parte de arriba estaba caliente y la manguera de la parte de abajo estaba fría. Eso, ¿qué quiere decir? Luego, luego, que el termostato se quedó pegado. Recuerden que cuando una manguera está más caliente que otra, cuando se está calentando el coche, quiere decir que no está circulando el agua. Entonces, pues nos vamos a la tarea de quitar el termostato. ¿Cómo lo quité? No se los pude grabar porque estaba aquí el cliente. Ahorita que me dio un espacio, pues les hice este video para que quede registrado. Hay que quitar el filtro de aire que está aquí. Este filtro de aire simplemente trae una abrazadera, zafamos y lo demás sale a presión. Simplemente lo jalamos y ya sale a presión el filtro de aire. Es muy fácil y tiene una manguera que va por la parte de la orilla, que va exactamente aquí. De ahí ya sale el filtro. Es demasiado, demasiado sencillo quitarlo. Bueno, quitando eso, quitamos una, dos abrazaderas, que son las mangueras que agarran en esta toma y en esta. Hay que quitar las dos juntas para zafarlas porque trae aquí un seguro que agarra las dos mangueras o en su defecto, zafar esta abrazadera y quitar una por una. Ya que tengamos eso, hay que quitar este seguro de la parte de atrás. Ahí está. Aquí va un seguro que viene siendo este. Este seguro completamente entra y hay que sacarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que despegar la toma. Y dos tornillos de la parte de arriba y dos tornillos de la parte de abajo que viene siendo una punta T30 Torx. Con eso lo quitamos perfectamente. Ya quitando esos tornillos, ya podemos despegar la toma. Y obviamente, pues, la despegamos de la parte de atrás también. Y aquí, para que la podamos sacar. Ahora, si se da, les digo, yo la estuve buscando y no la encuentro. Me venden toda la toma completa del termostato. No me venden el termostato suelto. ¿Qué vamos a hacer aquí prácticamente? Vamos a clasurar el termostato, ¿no? Pero este es muy fácil y muy sencillo de quitar. Simplemente, si se dan cuenta, este simplemente hay que levantarlo, vean. Está un poco presionado. Está un poco presionado. Yo lo dejé con unas pinzas y ya el termostato simplemente sale. Este es todo nuestro relajo, por lo cual esta Caddy se empezó a calentar, ¿no? Ya no abrió el termostato, se quedó pegado. Y, pues, no hay manera de que podamos seguir circulando, pues, con el motor caliente, ¿no? Entonces, esto lo vamos a eliminar. Si se dan cuenta, va a quedar otra vez, pues, simplemente original. Solamente va a quedar libre el paso. Que lo único que hace el termostato, si se dan cuenta, vean, ahí se divide. El termostato sella aquí prácticamente y divide para que pase el agua. Pues, en este caso va a quedar completamente clausurado. Pero, les vuelvo a repetir, se va a arreglar más adelante. Les subiré el video, el cambio de esa toma, en lo que la conseguimos, ¿no? Por el momento se va a dejar así para que se pueda circular. Entonces, vamos a volver a armarlo. Voy a quitar la goma de ahí y la voy a pegar aquí. Entonces, vean, ya limpié yo aquí perfectamente. Dense cuenta ya, la diferencia estaba todo lleno como de sarro. Vamos a ponerle aquí en la liga. Vamos a ponerle chelac alrededor. ¿Qué es chelac? Es esto, Permatex, sellador para conexiones. Lo compran en las refaccionarias. Ahí lo venden, siempre me preguntan. Ahí lo pueden conseguir. Ya le puse chelac. Ahora, si me preguntan con qué le limpié ahí, yo le hice con un cepillo de carga. Fue muy, muy rápido. Y el chelac ya está. Vamos a poner la toma. Entonces, simplemente lo vamos a levantar. Hay que hacer que entre prácticamente ahí. Vean, ahí tiene dos patitas que ahí me estoran. Entonces, hay que hacerlo hacia atrás y hacemos esto. Va esto prácticamente que entre. Y después de que entre, pues, hay que poner el seguro. El seguro lleva posición. Trae esta patita. No sé si todos los traigan, pero trae esta pata. No puede ir de este lado. Tiene que ir de este lado para que agarre. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo. Primero, lo vamos a centrar y vamos a empujar la toma. Ahora, si aquí les costará un poco de trabajo, le podemos echar un poco de aflojato alrededor de esa liga o de esa toma de atrás. O un poco de aceitito alrededor también para que resbale y entre más rápido. Ya quedó todo instalado. Vean, ahí está ya. Ahí se ve el seguro ya puesto completamente. Ya no se salió. Quedó perfecto. Ya puse también sus tornillos de la toma. Prácticamente ya quedó todo instalado. Vean, ya están las abrazaderas. Le cambié abrazaderas por abrazaderas. En fin. Fue más fácil, pero ya quedó. Vamos a purgarlo. Yo le voy a echar anticongelante rosa, que es el mismo que traía. Y se me olvidó comentarles. Ya también ya está puesto el filtro de aire y su gusano. Ya está a nivel el depósito. Yo le eché y se estuvo chupando, ¿no? Ya llegó un momento en el que ya se quedó allá a nivel. Ya no bajó. Entonces, ya que cuando llegue ese momento de que ya no baja el nivel del anticongelante en el depósito, ahora sí lo que vamos a hacer es arrancar la camioneta para que saque el aire. Vamos a arrancar la camioneta ahora y la vamos a dejar andando de 2 a 5 minutos para que circule el anticongelante y saque el aire por el retorno del depósito. Eso es lo que va a hacer que purguemos el sistema y no nos quede aire en el sistema y no se nos vaya a calentar. Ahora, algo aquí que pasó. Si se dan cuenta ustedes, la camioneta está completamente fría. La acabamos de echar a andar después de clausurar el termostato. Y si se dan cuenta, la temperatura está en 90 grados. Ahí se ve, ahí se los marco. Pero no es porque esté caliente. Simplemente es que después de que aparte el termostato se quedó pegado, también el sensor de temperatura se quedó pegado. Eso se los haré en otro video. Pero simplemente se los quería aclarar. Ya una vez que pasaron de 2 a 5 minutos, y si le hace falta anticongelante, rellenamos. Y si no, ya tapamos el depósito. Vamos al final del video de esta Caddy que le clausuramos el termostato. Si lo clausuramos, no porque lo vayamos a dejar así. Simplemente es porque ya era tarde y no encontramos el termostato por las refaccionarias que estaban aquí. Entonces lo vamos a pedir por internet. Ya que nos llegue, volveremos a cambiar completamente la toma. Porque yo lo vi y viene completo con toda la toma. Ahora aquí, como les mostraba, en esta Caddy realmente lo que pasó es que se calentó por el termostato y aún así como subió mucho la temperatura, el sensor de temperatura se quedó pegado. Pero eso ya se los haré en otro video. Como pasó eso que se quedó pegado al sensor y como lo solucionamos. Espero les haya gustado el video. Si me han dado caso, portense mal y cuídense bien. Bye.